Con el fin de alinear la agenda de cooperación de LIICA con las prioridades del agro de Bahamas, el Instituto recibió en su sede central al ministro de Agricultura del país. Durante su visita, el ministro Alfred Gray señaló que aumentar la producción de alimentos de forma sustentable, reducir la factura importadora y mejorar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos son las áreas en las que el LIICA deberá concentrar la cooperación técnica que ofrece a Bahamas. El ministro Gray estuvo acompañado por el secretario permanente de Agricultura, Anthony McKinney, y fue recibido en el ICA por el director general, Víctor Villalobos, y otros altos directivos de la institución. La visita incluyó un encuentro con la ministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Gloria Abram, para tratar temas de interés común, como el incentivo a los seguros y al crédito agrícola, así como la importancia de promover la planificación en la cosecha y la venta de los productos. Asimismo, el secretario permanente y varios funcionarios del ICA realizaron una gira de campo al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI. En este centro, el secretario permanente pudo apreciar el funcionamiento de un banco de semillas y los distintos procesos para su selección, almacenamiento y siembra. También visitó el Jardín Botánico, para conocer distintas variedades de árboles y cultivos preservados en el CATI. La gira de campo incluyó, además, una visita a una granja modelo, que utiliza eficientemente los recursos para reducir las emisiones de CO2. En sus conversaciones con las autoridades del CATI, el subsecretario expresó la necesidad de interesar a la juventud en el agro, para lo cual manifestó que tanto esta institución como el ICA pueden ser grandes aliados.